Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar abriendo tus aplicaciones bancarias o juegos sin la necesidad de tener que estar instalando ningún tweak en tu dispositivo con Jailbreak en iOS 15. Si es que hacemos la prueba, por ejemplo, con el Banco Santander, nos dice que este equipo se encuentra intervenido con el Jailbreak y la única opción que nos da es la de estar cerrando la aplicación. Y si abrimos un juego, por ejemplo, como el de Pokémon GO, si te das cuenta, crachea, se cierra automáticamente. Lo único que tienes que realizar es asegurarte de estar cerrando estas aplicaciones en el multitareas que no queden allí abiertas y luego tenemos que estar viniendo a la mismísima aplicación del Jailbreak de China A15 y tienes que estarlo allí abriendo. Fíjate que acá tiene que estar apareciendo esta frase donde dice que el equipo se encuentra actualmente con el Jailbreak. Eso es muy importante y luego tienes que presionar simplemente una vez estas letras en chino que aparecen acá arriba. Una vez que lo hayas realizado, ya está solucionado. Ahora puedes estar regresando a tus aplicaciones bancarias y vas a ver que van a estar cargando allí de manera normal sin ningún tipo de problema. Y lo mismo va a estar sucediendo con tus juegos. Ya los vas a poder estar corriendo sin ningún tipo de error y vas a poder estar disfrutando todo esto gracias al Jailbreak de China A15. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.